¡Suscríbete al canal! Fui a una ciudad, a una ciudad donde en principio comerciaban guitarras más o menos para ver cómo era el rollo y tal Y dejé el personaje por aquí, pero me he dado cuenta que estoy en hidratación, perdón 0% necesito beber y estoy mirando el mapa Y la zona más cercana así que sea de civil Pues no tengo ni idea, yo creo que en esa dirección, ¿vale? En B4 Así que voy a tener que acercarme a la ciudad A la ciudad de ayer Bueno, ayer, del anterior episodio Porque No quiero morir aquí deshidratado Es una jodienda porque estamos de noche Y estamos en PvP He estado preguntando a ver si el territorio es PvP incluido Espera un segundo Incluida las ciudades, ¿vale? Porque no sabía si las ciudades estaban protegidas de alguna manera o lo que sea Pero se ve que no Y claro, es que necesito beber Lo que pasa es que la fuente yo no sé dónde está El otro día la estaba buscando, no la encontré Así que vamos a ir con muchísimo cuidado, ¿vale? Nos vamos a meter dentro de la ciudad a ver qué pasa Y si vemos a alguien, lo siento mucho Pero habrá que tirotear No me voy a arriesgar Vale, no se ve nada Hay mucho zombi alrededor de la casa esa protegida Hay tiroso Vale No me voy a arriesgar Parece que están limpiando la zona de zombies Estos son los de Sodoma y Camorra, ¿vale? En principio son buena gente Pero es que necesito beber Así que Lo siento, tío Espero A ver si veo a alguien me va a verse A ver si Es bastante Oh Casi 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 Tiene un coche. 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 Tiene un coche.